Devorarte mecanica, hoy es noche de sexo Y voy a cumplir tus fantasías, hoy es noche de sexo Y voy a devorarte mecanica, hoy es noche de sexo ¡Viva! 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 Hoy es noche de sexo, voy a devorarte de la vida Hoy es noche de sexo Voy a cumplir tus fantasías, hoy es noche de sexo Y voy a devorarte mecanica, hoy es noche de sexo Yo no escucho nada. Yo no escucho nada. Yo no escucho nada. Yo no escucho nada. Yo no escucho nada.